Agentes de la Policía Nacional aquí en Santiago ultimaron un elemento que agredió una patrulla policial en el sector El Semillero de Cienfuegos. Cuando estos se presentaron en una de las calles fueron agredidos a tiro por el nombrado Francisco Alberto Pueblo Reynoso, alias Brian, quien era buscado mediante orden judicial por intento de homicidio de una menor de edad. Este en el momento de cometer el hecho de intento de homicidio se encontraba acompañado de un elemento conocido como Carlos Alfredo Rivas Jiménez Alfredo o Alfredito quien se encuentra sometido. El elemento al que nos referimos le ocupó un arma de fuego que portaba de manera ilegal sin documentos y con numeración alterada.